Muy buenas a todos, soy Juan Carlos Serra de Mercedes-Begar de Elche, hoy os traigo este fantástico B250 híbrido enchufable, ¡acompáñadme! Cuenta con un motor gasolina que en combinación con otro eléctrico te va a dar una potencia de 218 caballos, además con un consumo muy reducido. Y en el exterior destacamos pintura en gris montaña metalizado, la línea deportiva AMG. Los cristales caloríficos y además cuenta con el acceso y arranque sin llave. Y en el interior destacamos los asientos deportivos, además de calefactados, el cambio automático con las levas en el volante, con un diseño completamente achatado por debajo. Contamos también con el visualizador de medios, completamente digital, con navegación y además... ¡Hey Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Cámbiame la luz a color rojo! ¡He cambiado el color! Se nos olvidaba, también contamos con el techo panorámico. Si te ha gustado esta unidad, puede ser tuya financiando con nosotros, con Alternative, con una entrada de 12.000 euros y una cuota mensual de 430. Y lo más importante, pero date prisa, porque aún te pueden beneficiar de Plan Moves. Puedes contactar conmigo en el teléfono que te voy a dejar aquí debajo, en nuestra página web o, como siempre, en nuestras instalaciones de Elche. ¡Un saludo y nos vemos pronto!